¡Noche de Taita! Me esconderé con mi dolor Porque no hay nada más dulce Nada más dulce que este amargo sabor Mira qué pena Me lloran nuestras rosas Lágrimas de tercio pelo Danzando entre mis dedos Me besen mariposas Mira qué pena Susurran las mañanas Y nos envidia el amor Y ahora de tu olor Ya no me queda nada Y se ha quedado grabado en el hueso Lo falso que fueron tu beso Algo tuvo que ir malo en mis sesos Pa' creer que tú no eras de eso Que juraba amor al oído Mientras me decías un libo Y aunque cierto todo lo que digo No sé si hice algo mal Hoy siento culpabilidad Y que lo malo que quieran Sería una embutera Si no te dijera Si no te dijera Mira qué pena Me lloran nuestras rosas Lágrimas de tercio pelo Danzando entre mis dedos Parecen mariposas Mira qué pena Susurran las mañanas Que nos envidia el amor Y ahora de tu olor Ya no me queda nada Oye, llera Que no me queda nada Que no me queda nada Que no me queda nada De que hice lo correcto Se acabaron los intentos Pero a la vez Pero a la vez pienso Ven, quédate, quédate Que ya no aguanto más Este tormento Siento que estoy enloqueciendo Anoche a la mañana Tuve que sacarte de mi adentro Besito de mí Lloran por ti Mira qué pena Me lloran nuestras rosas Lágrimas de tercio pelo Danzando entre mis dedos Parecen mariposas Mira qué pena Susurran las mañanas Que nos envidia el amor Ya no me queda nada